¿Me puede decir por favor su nombre? Madison Velázquez Nosotros les saludamos del canal de YouTube MoloTV Y estamos pidiendo opiniones Para que ustedes nos puedan decir Cómo ustedes opinan de este hermoso municipio de Cabricán De sus costumbres, de su comida ¿Qué opinión nos puede dar usted acerca de este municipio? Ay pues ante todo es maravilloso Es súper lindo Todo es muy bonito De verdad, todo es muy bonito Te digo, te saludamos del canal de YouTube MoloTV Y a nosotros nos interesa tener opiniones Y vamos conociendo varios lugares de Guatemala El día de hoy queremos saber qué es lo que usted opina Acerca de Cabricán Sus costumbres, su feria patronal Su comida Queremos saber lo más importante Su opinión, por favor Este pues Que la feria ya pasó No sé si ya En abril Y las costumbres normalmente Es celebración de Semana Santa Y Solo Es un municipio tranquilo Que no llega la delincuencia Que eso está bien Y Normal Todo Solamente O algo más que quieras saber Nada Ya Ya le dije lo que tenía que No sé No sé No sé qué más O qué más le interesa saber De mi querido Cabricán Nada Con su permiso Me paso a retirar Dios mío Señor 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 Se bueno entonces antes de que te vayas te voy a pedir por favor que le regales un saludo a la cámara es una pequeña bonita de en la vida con cariño hola amigos esta tarde estamos acá a ver a mí un momento por favor como se llama orfilia bate orfilia mucho gusto estamos saludando a nuestro canal de youtube molotv y queremos saber su opinión acerca de las tradiciones porque estamos interesados en conocer cabricán qué piensa usted acerca de las tradiciones que se viven en este hermoso municipio pues las tradiciones que se viven en nuestro municipio son muy importantes y nosotros pues como padres de familia como ciudadanos pues queremos que se se practique en nuestro municipio verdad y que hay que muchos muchas costumbres y tradiciones se están perdiendo verdad principalmente nuestro idioma nuestra forma de vestimenta se está perdiendo verdad pero nosotros pues que los estamos impulsando principalmente nosotros que trabajamos con mujeres nos estamos impulsando a que nuestras costumbres y tradiciones deben de mejorarse y se deben implementar en los establecimientos en los hogares verdad principalmente gracias muchas gracias ahí estamos no me hagan me hagan me hagan Ya, ya me puedo ir Le voy a pedir un último favor Por favor me regale un saludo a la cámara de la mira con cariño por favor Saludos es una pequeña bromita Muchas gracias